Sé que en el mundo hay dolor, pero no hay dolor en el mundo. Gracias, amor. La esposa me retoza la canción junto a la boca La esposa me retoza la canción junto a la boca La esposa me retoza la canción junto a la boca La esposa me retoza la canción junto a la boca La esposa me retoza la canción junto a la esposa me retoza la canción junto a la boca La esposa me retoza la canción junto a la boca y tu imagen me provoca florar en ti Mariposas Un lamento me retoza como un mar de juramento Y en tu figura yo encuentro la existencia de las flores Porque perfecta en amor te siento como un lamento Porque perfecta en amor te siento como un lamento Mariposa Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calma Vienes calmándome el alma con tu volar Mariposa La libertad de una rosa es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas Me lo dijeron las rosas Me lo dijeron las rosas Eres tú su libertad Me lo dijeron las rosas Eres tú su libertad Ay mariposa Contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor Pero no es dolor El mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor El mundo Soy tu amigo Soy testigo de como sin daño vives Eres la paz Tú persigues al que te mata El amigo En tu dulzura me abrigo Y entrego mi mente pura Y así la vida me dura eternamente la vida No hay una sola herida Que no te tenga dulzura Tu paz me llena No hay pena que pueda acabar contigo El amor es un amigo Que trae paz y que te llena El amor es un amigo Que trae paz y que te llena Por mi aliento cada vena Que por el cuerpo presiento Es como un sol Es como un sol que no intento apagarlo con tristezas Porque pierde la belleza del amor Y del aliento Ay mariposa Contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor, el mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor, el mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor El mundo Muchas gracias No dejen de sonreír Que estamos en revolución de amor Un beso, un abrazo A mi negrita, a Lorenita A mi familia amada en Taganga Y a la familia de ella también Bendiciones Chao